El sol perfora las calaminas en la pampa y carcome, consume, degrada los restos de la vida en las salitreras. Así, de las cientos de oficinas que se levantaron con sangre, sudor y lágrimas en el periodo de gloria del salitre, no queda más que polvo y olvido. Sin embargo, Humberston y Santa Laura lograron doblarle la mano al destino y el sol, más que un enemigo, ha pasado a ser un buen aliado en el resguardo patrimonial. Además que el calor, el sol a mí me fascina. No me canso de entrar a la pulpería y leer el tema de cuántos caídos hubo, cuánta gente participó en esta lucha social. No, no me canso, me encanta, me gusta mucho. A punto de cumplir siete años como Patrimonio de la Humanidad, las oficinas salitreras Humberston y Santa Laura dejan atrás el abandono y el olvido para convertirse en protagonistas relevantes de la impronta turística de Tarapacá. La industria que se generó a partir de ese tiempo era la más avanzada que había aquí, era esta parte de Saliche. Georgina Pastene es la guía oficial de la oficina salitrera Santiago Humberston, quien nos explica que originalmente se llamó La Palma y fue construida por la Compañía de Nitratos de Perú en 1872. Esto es del tiempo de la oficina La Palma, ahí se ponían los músicos para amenizar, de repente habían eventos acá y después del tiempo de Humberston este fue el kiosco tarjetero, ahí se marcaba el acceso de los trabajadores y arriba se dice que se entregaba la correspondencia y se hacía viva voz. Un mundo distinto que Humberston y Santa Laura invitan a conocer, el mundo vampino, el mundo que fue fértil gracias al salitre chileno. La historia señala que la oficina salitrera La Palma sufrió los avatares de la grande presión en el año 1929 y sucumbió al salitre sintético, pero poco después en 1934 como el ave Fénix se levantó sobre sus cenizas y permitió una vida cómoda y hasta holgada a sus trabajadores. Eso es lo que la gente hoy día recuerda a los que todavía están vivos y que trabajaron en la oficina salitrera, recuerdan con cariño esos tiempos porque no vivieron las épocas difíciles sino que vivieron una época que es un poco, es bastante diferente porque la oficina salitrera eran unos reales condominios donde la vida normal de los trabajadores transcurría de una manera mucho más cómoda que las anteriores. Este singular condominio, que fue dotado de algunos lujos difíciles de concebir en los años más sacrificados de la industria, contempló piscina, teatro, escuela y hasta una fábrica de hielo. Dentro de lo precario que podría ser, está en medio del desierto, ya electricidad, hay una fábrica de hielo, yo quiero impactar cuando me veo en una fábrica de hielo, en medio del desierto, la piscina. El museo de sitio Santiago Humberstone sorprende a sus visitantes con las comodidades que dispuso para su gente y también por algunos aspectos desconocidos de la industria. Siempre se habla del salitre, nadie habla del yodo, todo el mundo habla de la industria del salitre. Y el negocio real es el yodo, el salitre es algo más, porque resulta que el yodo es el que da la riqueza, es más caro. ¿Y en ese tiempo era así? En ese tiempo no eran los procesos tan modernos como ahora, yo creo que por eso se habla más del salitre y se elaboraba más el salitre. El salitre viajó por el mundo como fertilizante natural y permitió a nuestro país alcanzar una bonanza económica sin parangón a fines del siglo XIX. Humberstone es el reflejo de una época, de una vida y de una industria que en su momento llegó a prácticamente todos los países del mundo con su nitrato y que sirvió para fertilizar los suelos que estaban muy desgastados después de las guerras y todas las situaciones que vivió Europa especialmente, Europa y Asia. Las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura permiten revivir el periodo de auge del salitre y son un testimonio conmovedor de cómo era vivir en La Pampa. Si se fija, no era tan fácil adquirir utensilios, de hecho esta olla está tal cual nosotros las encontramos y tiene un tremendo parche. ¿Se fijan? Está parchada. O sea, había que usarla hasta que ya no hubiera más. Y después habría que arreglarla, yo. Estaba el soldador. Claro. Estaban arreglando las ollas. Se conoce la historia, obviamente, en el colegio, pero estar acá es distinto. Sentir ese olor a la sal, la tierra, la madera y conocer, leer mucho sobre esto es una experiencia muy bonita. Tenemos una colección de tarros de conserva que gana las pulperías. Generalmente eran productos importados, por eso los pusimos ahí un poco para llevar en el tiempo a las personas que visitan. ¿Qué productos? Las pulperías abastecían a los habitantes de las oficinas alitreras y formaban parte de un completo entramado que intentaba satisfacer todos los requerimientos de los pampinos, incluso en los periodos de fiesta. El 18 de septiembre, 21 de mayo, la compañía le entregaba un canasto familiar a cada uno de los trabajadores donde iba licor. Y de hecho, en la cancha de básquetbol se hacían las ramadas para el 18, donde ponían un cuadrilátero de boxeo y se arreglaban, se limaban las perezas. Entonces, amenazas que habían sido durante el año, que eran para el 18, se limaban ahí con guantes arriba del cuadrilátero. El museo de sitio permite conocer todos los aspectos de la vida en La Pampa y derribar algunos de los mitos que aún hoy permanecen. Yo cuando entré ahora, como pequeño departamento de la familia, de los matrimonios, seguramente no era de lujo, pero era lo justo y necesario. Si pensamos hoy en día, hay familias que viven en mucho menos. Que se veía que los jefes, las casas de los jefes eran muy diferentes a las de los trabajadores. Tenían más de, era más... Más cómodo. Más cómodo. Pero eso suele suceder siempre. Hoy en día también. Todavía pasa. Siete años cumple por estos días la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, fecha propicia para rescatar lo realizado y para asumir, con nuevos bríos, lo mucho que queda por hacer. Música 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 Gracias por ver el video.